Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Padre Celestial, de Ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, Tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de las Santas Llagas y de la Santa Cruz, atamos, encadenamos y amordazamos a todo espíritu del mal y sellamos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, mente, espíritu, corazón y vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, sellamos todo nuestro ser y este lugar. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel Arcángel, a San Rafael y a San Gabriel, y con todos los santos arcángeles, por la intercesión de la Virgen María, prohibimos a todo espíritu del mal, a todo espíritu inmundo, hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, en nuestras familias, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén. Oh San Miguel Arcángel, con tu luz, ilumínanos, con tus alas, protégenos, y con tu espada, defiéndenos. Amén. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, Dios de Dios, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que es un solo bautismo, por el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, Por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, Me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa, porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, Propongo firmemente nunca más pecar, Confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Primer misterio gozoso, El anuncio del Arcángel San Gabriel, A la Santísima Virgen María, Y la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Ave María purísima, Sin pecado concebida, María santísima, Dios mío, Yo creo, Adoro, Espero, Y os amo. Os pido perdón por todos aquellos que no creen, No adoran, No esperan, Y no os aman. Segundo misterio gozoso, La visita de la Santísima Virgen María, A su prima Santa Isabel, Y la santificación de Juan el Bautista. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros, Pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima, Dios mío, Yo creo, Adoro, Espero, Y os amo, Os pido perdón, Por todos aquellos que no creen, No adoran, No esperan, Y no os aman. Tercer misterio gozoso, El nacimiento del niño Jesús, En el portal de Belén, En unas pobres y humildes bajas. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, Así en la tierra como en el cielo, Dadnos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De vuestra infinita misericordia. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima, Dios mío, Yo creo, Adoro, Espero, Y os amo, Os pido perdón, Por todos aquellos, Que no creen, No adoran, No esperan, Y no os aman. Cuarto misterio gozoso, La presentación, Del niño Jesús, En el templo. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Dadnos hoy, Nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos, A los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Es ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Y lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu infinita misericordia. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima, Dios mío, Yo creo, Adoro, Espero, Y os amo, Os pido perdón, Por todos aquellos, Que no creen, No adoran, No esperan, Y no os aman. Quinto misterio gozoso, La pérdida y hallazgo, Del niño Jesús, En el templo. Padre nuestro, Que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Oh mi buen Jesús, Perdona nuestros pecados, Líbranos del fuego del infierno, Lleva al cielo a todas las almas, Especialmente a las más necesitadas, De tu misericordia, Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida, María Santísima, Dios mío, Yo creo, Adoro, Espero, Y os amo, Os pido perdón, Por todos aquellos que no creen, No adoran, No esperan, Y no os aman. Esta última parte del Santo Rosario, La ofrecemos por las intenciones, De la Santa Madre Iglesia Católica, Por todas las benditas almas del Purgatorio, Y para ganar las indulgencias, Dadas a este Santo Rosario, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad, En la tierra como en el cielo, Dadnos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación, Y líbranos del mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en un principio, Es ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti clamamos los desterrados, Hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros, Esos tus ojos misericordiosos, Y después de este estierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce y siempre Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar, Las promesas y gracias, De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Santo Ángel de mi guarda, Mi dulce compañía, No me desampares, Ni de noche, Ni de día, Hasta que me pongas, En paz y alegría, Con todos los santos, Jesús, José y María, Si me desampares, ¿Qué será de mí? Santo Ángel de mi guarda, Ruega a Dios por mí. San Miguel Arcángel, Defiéndenos en la batalla, Sé nuestro amparo contra la maldad, Y las acechanzas del demonio, Reprímele, Oh Dios, Como rendidamente te lo suplicamos, Y tú, Oh príncipe de la milicia celestial, Armado del poder divino, Precipita al infierno a Satanás, Y a todos los espíritus malignos, Que para la perdición de las almas, Andan vagando por el mundo, Amén. Bendita sea tu pureza, Y eternamente lo sea, Pues todo un Dios se recrea, En tan graciosa belleza, A ti celestial princesa, Oh Virgen Sagrada María, Yo te ofrezco en este día, Alma, vida y corazón, Mírame con compasión, No me dejes madre mía, Amén. Letanías de la Santísima Virgen María, Señor, Ten misericordia de nosotros, Señor, Ten misericordia de nosotros, Cristo, Ten misericordia de nosotros, Cristo, ten misericordia de nosotros, Señor, Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros, Cristo, ÓYENOS, Cristo, Escúchanos, Cristo, Escúchanos, Dios Padre, Celestial, Ten misericordia de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Incorrupta, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo Ruega por nosotros Madre del Creador Ruega por nosotros Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Ruega por nosotros Salud de los enfermos Ruega por nosotros Refugio de los pecadores Ruega por nosotros Consuelo de los afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los cristianos Ruega por nosotros Reina de los ángeles Ruega por nosotros Reina de los patriarcas Ruega por nosotros Reina de los profetas Ruega por nosotros Reina de los apóstoles Ruega por nosotros Reina de los mártires Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina de los confesores Ruega por nosotros Reina de las vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los santos Ruega por nosotros Reina concebida sin pecado original Ruega por nosotros Reina elevada al cielo Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo. Ten misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Te rogamos, Señor Dios, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.